Hoy vamos a hacer el sombrero de Snoop Dogg Así es racita bandita sombrerera En esta ocasión tenemos que hacer esta hermosa pieza bicolor Como el sombrero de Snoop Dogg Y evidentemente pues un sombrero bicolor Se ocupan dos materiales Filtro de lana borrego nacional Color azul marino Y color natural Y pues ya saben el proceso inicial de cada uno de nuestros sombreros artesanales Es realizar el engomado, el entallado Una vez que secó Vemos la manera en como se corta la copa para hacer la división Y obviamente montar ambos colores Así va el proceso Vámonos tendidos, corriendo Una vez que colocamos el primer color en el sombrero original Que es la copa color hueso Y el ala color azul marino Vamos a darle forma u horma Este es un sombrero fedora muy bonito Como utilizaban antes en los años 20 en fedoras Y muy particular entre toda la comunidad de Nueva York Y aquí vemos como le hacemos la parte del botón forradito Recuerden que este botón tiene una función Posteriormente se los voy a poner en un tiktok Y vean la hermosura que va quedando de sombrero Estilo Snoop Dog Ambos colores Bicolor Con su toquilla del son popotillo color vino Su botoncito forrado Vean que preciosura Recuerda bandita si tu quieres un sombrero como de este O de alguna otra celebridad Mándame mensajito Mándame la imagen Y con todo gusto te lo replicamos Aquí mi amigo César Mendoza Gran amigo y cliente Me pidió el ala recta Y pues así quedó bandita Gracias por seguir, compartir Y recuerden Nunca dejen de usar sombrero Gracias